Aunque en todas las visitas papales a México siempre hubo un canto oficial, esta es la primera vez que cada estado realiza un himno de forma independiente. Cada una de las diócesis mexicanas que recibirán al Papa Francisco en su visita al país, ya tienen listos sus himnos oficiales de bienvenida, que se centran en el mensaje de vida, fraternidad y esperanza del Santo Padre. Chiapas, Ecatepec, Morelia, Ciudad Juárez, además de Monterrey, Ciudad Obregón, Toluca y Guadalajara, reúnen sus cantos en la producción Misionero de la Misericordia, en la que la dimensión episcopal de la música litúrgica presenta 18 temas compuestos por cantautores mexicanos y latinoamericanos. Ecatepec recibirá al Papa con la canción Bienvenido Francisco, con letra de Raúl Fernández, música de Víctor Camacho y canto del coro Voces de Ecatepec. Bienvenido amigo Francisco se titula el himno de Chiapas, escrito por el músico católico chileno Marco López, con arreglos del argentino Kiki Troya, cuyo tema será cantado por el Ministerio de Música Fuego Nuevo. Morelia recibirá al Santo Padre con la canción Amigo del Mundo a cargo de Blanca Sánchez, que le da la bienvenida a tierras donde se espera que su huella y mensaje de amor permanezcan. Jorge Alvidrez y Sergio Carmona fueron los encargados de realizar la letra y música de Francisco Es, nombre de la canción con la que Ciudad Juárez despedirá a su santidad en el último día de visita a México. Además, cantantes como Marco Antonio Solís, Rayleigh y Mijares también tienen preparados algunos temas en honor al sumo pontífice. Notimex 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 Gracias por ver el video.